Hola, soy Dani, soy interiorista en Ikea y hoy voy a reaccionar a las fotos que habéis subido de vuestras casas. Si quieres ver la tuya en nuestras redes sociales o en Ikea.es, sube tu foto utilizando el hashtag MiRincónIkea. ¡Vamos a ello! Estamos en la web de Ikea, vamos a empezar por dormitorios. Esto me va a gustar mucho, lo preveo. Aquí podemos ver la cama brimnes, que está tanto en cama como en canapé, que al final te da muchísimo espacio y creo que en este tipo de habitaciones es un poquito lo que se necesita. El uso de la madera, el uso de las fibras naturales, te acercan muchísimo a la naturaleza. Y en este caso, por ejemplo, veo que han levantado un pollete, que es el efecto cabecero que más de moda está ahora. Y le han hecho unos pequeños vanos, como podemos ver aquí, que hacen el efecto de mesilla. Me parece una currada increíble. Este ambiente me ha gustado mucho, mucho. Vamos a seguir viendo. Esto me llama mucho la atención porque Galax es un básico de Ikea y puedes hacer lo que quieras con ella. Al final es un mueble súper fácil de montar, súper polivalente. Y aquí tienes un montón de opciones. Tienes opciones de cajones, tienes opciones de puertas, tienes opciones de organizadores. Al final lo que consigues es dar esa opción al cliente de que lo adapte a lo que en ese momento necesita. ¡Ay, mira este! ¡Madre mía! Se ha montado aquí un vestidor en medio del dormitorio. Tiene bandejas. Si es que tiene todo. Tiene zapateros. Al final Pax es un must-have de Ikea porque puedes hacer lo que quieras. Ha hecho como un separador con listones de madera que ole tú porque está genial. Al final le separas un poquito los ambientes, que al final es algo necesario porque tú estás en tu dormitorio y si tienes mucho espacio siempre terminas por zonificándolo. Cocinas es mi perdición. Esta me alucina. El uso de la madera y el uso de lo que son el blanco y la madera panelada es algo que se está creando mucho ahora. Y sobre todo lo que me gusta es la limpieza de las líneas y que al final utilizas el máximo espacio posible hacia la parte de arriba. Aquí podemos ver un poquito de mezcla en los estilos en cuanto a lo que son los muebles muy limpios y muy sencillos con la incinera Torbiken, que al final es algo un poco más tradicional, pero como podéis ver es algo que queda totalmente bien. Y vamos a pasar a otra sección. ¡Ah! Esto me encanta. Me encanta porque han integrado los carros de cocina que como se pueden utilizar literalmente para todo, lo han metido hasta en la habitación. Y es algo muy guay porque puedes meter lo que quieras. O sea, en este caso el carro va complementando a lo que es la función de oficina. Y tienes pinturas, tienes bolis, tienes cuadernos. Literalmente te lo acercas a la mesa y no te tienes que mover para nada. Luego también algo que me gusta mucho es la opción de utilizar los caballetes regulables. ¿Por qué? Porque al final te lo puedes subir, te lo puedes bajar. Estoy pintando y lo necesito a determinada altura. Está muy bien pensado para adaptarse un poquito a ti. Vamos a pasar a despachos. ¿Vale? Este también me gusta mucho porque ahora es tendencia mundial la utilización de los LED. Y aquí como podemos ver tenemos como doble pantalla del ordenador y lo que es el propio portátil. También tenemos muchísimas cosas del mundo gaming porque al final es algo que está en tendencia y es algo que tiene muchísimo auge. A día de hoy las nuevas tecnologías priman en lo que es nuestra sociedad por lo que también tenemos que saber adaptarlas y saber adaptarlas bien. De esta manera, teniendo un propio escritorio donde tú tengas espacio suficiente para apoyar tus brazos, que sea sobre todo ergonómico como la silla y que tengas ese espacio para hacer lo tuyo. Como podemos ver aquí con carteles, con la iluminación, con diferentes marcos. Al final eso te da un poquito a ti también de sensación de estar a gusto y de decir este espacio es mío. Bueno, vamos a ver ahora salones. Como podéis ver se ha creado con un Kallax un asiento, literalmente un asiento. Al final los Kallax están diseñados para ser una estantería o ser al final un espacio de almacenaje. Pero ¿quién ha dicho que no podemos utilizarlo como un asiento? Al final esto es darle una vuelta de tuerca y utilizar los muebles para muchas más opciones ya que son muebles básicos que te dan esa posibilidad de creación y que te tienes una tarde pensando en qué quiero hacer con esto y cómo puedo hacer lo mío. Bueno, y entre todas las estancias que hemos visto, ¿cuál os ha gustado más? Recordad que si subís vuestras fotos utilizando el hashtag MiRincónIKEA, vuestra casa puede aparecer en el próximo vídeo. Tenéis en comentarios algunos de los productos de los que os he hablado y también el enlace a nuestra web para que podáis seguir inspirándoos. No olvidéis suscribiros y darle a like si os ha gustado. ¡Hasta la próxima!